El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 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 María nos recuerda el Evangelio de hoy, desde acá, desde el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el centro de Santiago, vamos a comentar ese Evangelio. Jesús nos habla sobre esta viña, esta viña que está destinada a dar frutos y dar frutos en abundancia. Esta viña que somos tú y yo, todos nosotros, que hemos sido abonados con la palabra de Dios, que hemos sido abonados con los sacramentos, que hemos sido abonados con tanta bendición. Pero la bendición más grande es esa fuente maravillosa de agua y vida que brota desde el santuario de Lourdes. Desde acá, en este tiempo de cuaresma, queremos motivarte para que sigas preparando este tiempo en tu corazón, en tu vida, en tu familia, para que sigas acercándote al Señor y también entregando ese corazón para que sea transformado. La conversión es un proceso constante que nunca debiera faltar en nuestra vida espiritual, pero en este tiempo de cuaresma es fundamental. Vamos, detectemos aquellas situaciones que necesitan ser tratadas para que se las presentemos al doctor de doctores, a Jesús, porque para Él nada es imposible. Con confianza, con esperanza, con sinceridad, entreguemos eso que está en el corazón y digamos, Señor, yo no puedo, pero Tú sí puedes. Tú puedes transformar aquello que está aquí, que necesita de tu mano, de esa mano poderosa, de esa caricia, que puede sanar esas heridas, para que esa raíz que está en nuestro corazón, que provoca aquello que tiene que ser cambiado, sea tocado por Jesús. Así que anímate, vamos, hazlo, hagámoslo juntos. Desde acá queremos hacer una oración por tus intenciones, a los pies de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, para Dios nada, nada es imposible. Y además, recuerda suscribirte al canal de la bendición y también aquí indicar tus oraciones, tus peticiones, tus acciones de gracia para que juntos oremos por ellas. Así que no estás solo, estamos todos juntos, somos una gran familia y juntos vamos a luchar por esta conversión. Que tengas una bendecida semana. Bendiciones. Muchas gracias por la motivación, la orientación que nos da, que nos anima a vivir como una iglesia unida. Gracias, gracias. Yo necesito ubicarme más porque ¿cuántos grupos de oración, comunidades de la renovación carismática hay en la diócesis? Aquí, Curicó, Molina. Once me dicen. En Curicó, ¿en qué lugares de Curicó hay grupos de oración? Mercy, Mercenio, Mercenio, Mercenio y Los Ángeles. Mercenio y Los Ángeles. Mercenio y Los Ángeles. Hasta el fin, Jesús Obrero. Jesús Obrero. Tres, ya. ¿Aquí en Molina? Uno. Uno. Ya. En Talca. Ocho. San Luis. Padre San Luis. Tres de San Luis. Te encuentro con Jesús en el medio. Patimán. Patimán. en el Espíritu Santo yo estaba extrañando una viana del Espíritu Santo y falta alguno, ¿no? los doce apóstoles es los doce apóstoles pero el maldito en auto porque su haciéndolo el maure que se está activando el maure se está activando y en otra parte también en Apóstol Santiago de doce apóstoles bien, bien ah, ya, ya, ya estamos con deseos de compartir el tesoro en otros en muchos lados en el Padre Octavo también hay una comunidad que está ahí apareciendo bien, bien bendito sea la iglesia tiene una riqueza enorme en una diversidad de formas hay gente que no no tiene personalidad va a estar en los grupos de la oración en esas cinco bodas y bien, si no nadie tiene que estar obligado pero ciertamente pero ciertamente que esta forma de oración tan abierta a la inspiración del espíritu es un don que de repente nos saca de andar medio empaquetados medio y hace más más vital nuestra vida de oración bendito sea lo necesitamos lo necesitamos porque el mundo a veces como que nos aplasta tanto en lo personal y también en lo comunitario y no pasa que ir atastando y no pasa que ir atastando el mundo claro pero voy a seguir intentando decir hay que ser como niños eso así que seguiremos tomados de la mano de Jesús tomados de la mano del Señor les cuento que esta mañana se realizó la asamblea de Susana estaba muy bonito había mucha mucha gente yo no sé ese gimnasio de Santa Marta que es enorme estaba repleto y hubo canto oración y planteamos cuál era el 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 foco pastoral de este año y que de algún modo como que lo fuimos buscando desde el año pasado y es poner el centro de Jesús Jesucristo Señor y centro de nuestra vida que que este año ante todo sea un año de renovación espiritual renovación espiritual se suena algo ¿no? pero proponíamos que esta renovación espiritual tuviera un centro en renovar el vínculo con Jesús y particularmente con la lectura de los evangelios para conocerlo y amarlo mucho más para que todo lo que hagamos en nuestra vida brote de Jesús ¿ah? incluso casi como decir si si algo no ha nacido del encuentro con Jesús mejor no lo hagamos de repente hacemos más cosas necesitamos dejar tiempo a la oración que las cosas broten de ahí broten de ahí para que es el segundo acento para que todo lo hagamos con el estilo de Jesús buena parte algo de las heridas que tenemos piensen lo que voy a decir lo que nos increpan en el mundo en gran medida es porque no hemos actuado con el estilo de Jesús así que nos viene bien la chica porque nos invita a actuar con la delicadeza el respeto una de las cosas que la iglesia se comprometió es que todo agente pastoral pueda hacer la formación básica en prevención de abusos para que esta herida que hemos sufrido nos transforme en una iglesia que contribuya a que en este mundo no haya abuso a los menores hay que decir que los abusos a los menores están en todos lados en todos lados y tenemos que contribuir y para eso un compromiso de Jesús y esto es para que actuemos con el estilo de Jesús que la manera de ejercer la autoridad no solo los curas los curas tenemos que examinar pero tantas veces coordinadores gente de pastoral se pasó el lomo a la cabeza actuamos de una manera dura actuar con el estilo de Jesús de que alguien entre a una comunidad y sienta la fragancia de Jesús por la manera respetuosa atenta comprometida de entendernos uno a otro es un camino no fácil no fácil ese es un segundo acento que todos lo hagamos con el estilo de Jesús con la última acentuación que propusimos esta mañana las comparto el día todos centramos en Jesús a salir centrarnos en Jesús actual con el estilo de Jesús para asumir la misión de Jesús y en realidad yo pienso que a veces le hemos puesto mucho empeño en hacer las cosas de Jesús pero no estamos suficientemente conectados con él vamos a poder actuar con la misión de Jesús en la medida que estemos muy empapados de él y asumir la misión de Jesús claro nos saca del encierro nos saca del temor de vivir ensinismado autoprotegiéndonos cuidando la buena fama de la iglesia nada salir de nosotros para preocuparnos de la vida es preocuparnos de la gente de lo que vive de lo que sienten de lo que sufren el Papa Francisco propuso que este año octubre sea mes misioneros me gusta a mí porque Dios es el arca tiene asumido que corresponde que octubre sea mes misioneros el Papa nos escuchó pero yo no propongo una misión para salir a hacer proselitismo a juntar gente para nuestro grupo sino una misión en que salgamos a escuchar a la gente que sabe cómo está en que uno se acerque toca la puerta a la casa y no llega a decir hola aquí yo vengo soy misionero le traigo la palabra de Dios para que ustedes se conviertan hola veníamos a preguntar si hay alguien que está sufriendo en esta casa si si queríamos saber si alguien lo está pasando mal para rezar por él somos de la parroquia queremos tenerlo presente qué distinto qué distinto qué distinto y ojalá que muchos salgamos a golpear la puerta de esa vecina que realmente nos mira mal como tu amiga que se arrancaba que se arrancaba esa vecina pero colocar la puerta a decir hola queremos saber cómo está usted hay algo por la cual podamos rezar por usted qué distinto una iglesia que sabe enterarse de los dolores sufrimientos problemas para cargarlos en el corazón ese es el plan pastoral de este año tres cosas renovar el vínculo con Jesús leyendo los evangelios que no haya una reunión en nuestra iglesia aunque sea del equipo de aseo y ornato de la capilla que no basta leyendo los evangelios y tranquilo que el grupo de liturgia cuando se reúna realmente cachado que llegan hay que preparar la visa este domingo a dar un rápido la transfiguración ¿sabes qué es lo que podemos hacer? le hago el texto tranquilo dejemos que nos hable que renueve nuestra vida que sea un año de renovar el vínculo con Jesús ponerlo al centro declarar que señores señores de nuestra vida que eso nos lleve a tratar de ejercitarnos en que el estilo de Jesús por el estilo de Jesús hay muchas cosas que decir el estilo no podemos hacer las cosas de Jesús sin el estilo de Jesús y yo creo que ahí tenemos una guía grande que sea una iglesia que transpire a Jesús la fragancia de Jesús el buen olor de Jesús y que yo estoy seguro que son los más misioneros sin tanta gente que a veces se acerca a la iglesia porque tiene una sed profunda medida y se acerca y se defrauda porque encuentra que estamos preocupados de otra cosa la iglesia está cerrada porque y usted que quiere el estilo de Jesús y que eso nos lleve a asumir la misión de Jesús que es transformar esta tierra según su raíz que bueno encontrarlos los animos los animos les tengo mucho cariño dos años de mi vida estuve muy cariño en un grupo de aromación carismática y fueron años muy importantes cuando discernía mi vocación sacerdotal un grupo Santo Torino en el Santiago de Valor no, no mezclamos sí la esconde calle del Inca por la capitanía dos años que participé cotidianamente fue un lugar donde recé mucho también mi vocación así que me caen los perros desde hace un tiempo nosotros la renovación carismática a nivel país no señor nos reuníamos solo en Punta Tralca y teníamos nuestro encuentro de servidores alrededor de llegamos el que más tuvimos llegamos a ser casi mil en Punta Tralca después se decidió por el equipo nacional de aquellos tiempos en hacer un retiro de servidores mantener el de Punta Tralca pero hacer un encuentro ampliado para todos los hermanos de la renovación carismática que quisieran asistir y el primer encuentro fue en Santiago en el gimnasio se fue el primero entonces empezó a ser un año en Punta Tralca y un año ampliado para que todos los carismáticos de Chile pudiéramos estar sin necesidad de ser servidor y ser tan intervento e inclusivo de que algunos pudieron después de eso estuvimos en San Miguel que fue también un encuentro donde vieron más de 1500 personas después vino Valparaíso gran ciudad linda ciudad puerto principal la ciudad bueno estuvimos en el Fortín Prat donde también hubieron 1700 personas alrededor de 1700 personas el último lo tuvimos en Iquique donde tuvimos alrededor de 1500 personas en Iquique y después una gran estida en la playa fue hermosa así que bueno se viene el próximo que es el año el 2021 ¿dónde? ¿a quién tal? en el pueblo regional con mis señoras somos los coordinadores regionales de la zona centro-sur la zona centro-sur comprende desde la diócesis de Rancaba Talca Linares Chillán Concepción y Los Ángeles es el punto de la zona que nosotros nos corresponde y para este encuentro nacional del año del año 2021 hubo una propuesta fue una propuesta audaz una propuesta en fe una propuesta digamos poniendo al señor siempre al frente y haciendo y pidiendo su voluntad y es así que Talca ha sido digamos va a ser el próximo sede del encuentro nacional ampliado en el año 2021 bravo aplausos y a la mucha felicidad por el señor tenerlo con nosotros y lo comprometemos en este encuentro para nosotros queda todavía queda todavía la parte de ver la logística los alojamientos ver si hay internados ver si hay hasta del regimiento para el fin de semana a ver si podemos conseguir porque si en Iquique se juntaron 1.700 personas y habíamos gente de Arica Punta Arena porque esto es nacional yo pienso que acá siendo centro a lo mejor hay más personas claro entonces un trabajo alto muy grande en Iquique si se pudo en Santiago dos veces en Valparaíso una en Iquique una porque una ciudad linda donde la gente tiene un corazón muy grande donde también yo creo que todos los de la zona se comprometen también a alojar a misioneros que vienen de lejos en sus hogares entonces es un trabajo en el que estamos todos comprometidos y en que toda esta zona centro-sur quiere trabajar para que este encuentro sea realmente feliz y contamos con nosotros y estamos comprometiendo también obviamente a la región sur a todas las dioses porque nosotros tenemos que trabajar así en unidad en comunión y porque las cosas no se hacen individuales no es tal sino que toda la región centro-sur y porque finalmente nosotros somos iglesia y como iglesia tenemos que trabajar en conjunto y si nos cuesta trabajar en conjunto aquí aprenderemos partiendo de lo más básico aquí todos 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 en mi modo no hay nadie que esté sobrando al contrario van a faltar van a faltar más aquí van a tener trabajo más más digamos humilde que a veces puede ser y nosotros sabemos por eso los más humildes ¿a quién no le ha tocado alguna vez? limpiar los baños limpiar los baños recoger la basura bueno a lo mejor crear en este tiempo la cultura de que si tú traes basura llévatela también podríamos ya empezar con esa campaña de tal manera que donde ocupemos quede resplandeciente y también dando un testimonio de que somos personas ordenadas y que tenemos también un sentido social en el cual el hermano que después viene a ocupar o viene a trabajar encuentre no una digamos la bolería por así decir toda la expresión sino más bien que se encuentre con personas que comprenden y se ponen en la obra entonces elegirlo es eso poniéndose en el lugar del otro y mirándolo como en el mano y como dice Filipenses 2 considerando que en el mano es mejor que así que bueno una buena noticia tenemos que trabajar el trabajo comienza ya empieza ya ahora y le agradecemos al Monseñor su licita le agradecemos su palabra y la verdad que con mucha atención estoy escuchando lo que decían y lo que más me gustó es que nos tiremos en el y desde acá desde el santuario de Lourdes le queremos comentar una gran noticia hermanos de la renovación carismática y a todos los demás estamos todos invitados a Talca en el 2021 porque Talca abraza a Chile ahí vamos a tener nuestro quinto encuentro nacional de la renovación carismática así que desde ya prepararse para que vamos todas las comunidades en procesión vamos juntando las luquitas vamos juntando moneda a moneda para que vayamos juntos a ser un gran cuerpo 2021 nos espera lleno de esperanza fe y amor allá nos vemos bendiciones acaba de finalizar la misa de 12 que es la misa central del día domingo acá en Lourdes y como es de costumbre desde el frente desde la basílica viene la procesión para dar la bendición final acá a la gruta donde estamos grabando en el fondo se ve la imagen de nuestra señora preciosa que desde tantos y tantos años ha estado intercediendo con los otros y acá le rendimos culto, amor y bendición y ahí viene nuestra señora en procesión tú que caminas con nosotros María Santísima invitamos a que sigas caminando también en este tiempo de paresma hasta que nos encontremos con Jesús en la cruz María Santísima en esos momentos de dolor en esos momentos difíciles que a veces no tenemos esperanza a veces pensamos que todo no tiene remedio tú eres la luz tú eres la gran señal tú nos acompañas en este camino acompáñanos María Santísima tú vas al frente tú vas adelante abriendo puertas corazones sacando los nudos abriendo los portones madre madre nuestra para que tus hijos se encuentren con Jesús los nudos ¿Qué pasó? Fue el espíritu santo, fue el espíritu santo, fue el espíritu santo, lo que moría desde el amor. Oye, esta canción es dedicada para los que soñaron el Encuentro del 2021. No me importa el camino de la muerte, va siempre, va siempre, va siempre, se ve. No me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos arrebatan los valientes. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos arrebatan los valientes. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Por eso te alabo, por el corazón. Con el corazón, con el corazón, con el corazón. La última, la última, con el compromiso que cantamos esta y todos Molina tienen que saber que están los carismáticos acá. Vamos a cantarlo con el corazón fuerte. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. En mi corazón, con el corazón. En mi corazón tengo escrito, Jesús, en mi corazón, con el corazón. Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? ¿Eres mi todo, Jesús Nazaret? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? ¿Eres mi todo, Jesús Nazaret? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿heiro eres mi cuerpo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿rays tu nombre? Eres todo para mí, eres todo Eres todo para mí, eres todo Eres todo para mí, Jesús amado ¡Sé valiente, suscríbete! ¡Sé valiente, suscríbete! Gracias.